Hola, soy Ego Maite Jiménez, responsable de Fagor Connect dentro de Fagor Electrónica. Fagor Connect es una plataforma multimedia de servicios digitales para el sector hospitality y sociosanitario. Se trata de una plataforma muy sencilla de usar, que permite una televisión interactiva personalizable y casting para poder transmitir el contenido de cada huésped en cada habitación. Un wifi de alta velocidad con 100% de cobertura, la gestión de toda la cartelería del establecimiento, además de poder ser compatible con todos los dispositivos, teléfono, tablet, televisión. El tener, por ejemplo, las cosas digitalizadas hace que todo sea un poquito más sencillo. Puedes tener un cardex de una persona en ordenador, donde pones si le gusta terraza, piso alto, qué preferencias tiene, todo eso lo puedes hacer un poquito con tema ordenador. Le vas a mandar una confirmación directamente al móvil. Yo creo que es un poco la clave, tener todo más digitalizado para hacer más eficiente todo, tener menos mermas y que no se pierdan cosas por el camino. Antiguamente reservabas una habitación o un hotel y tú lo que hacías era un poco elegir el hotel. Ahora lo que haces un poquito también es disfrutar de esa estancia y elegir tú cómo la quieres disfrutar. O sea, puedes ir a una habitación y digitalmente puedes decir, no, quiero 22 grados de aire en la habitación. La gente lleva su serie o su película en el dispositivo digital, lo pasas a la televisión y tú ves un poco lo que tienes en casa. Entonces es un poco disfrutar de ese hotel que tú has elegido, pero cómo quieres estar en esa estancia, no solo qué hotel. Entonces al final haciendo todas estas cosas evolucionas, todas las generaciones nuevas disponen además de dispositivos y cada vez más se utilizan todas estas cosas para disfrutar más de todo, del hotel, del entorno y que la estancia sea más agradable. En definitiva, Fagor Connect es tu mejor acompañante digital para aumentar tus ingresos.